Mi nombre es Guillermo Enrique Santillán Torres, egresado de la carrera de contabilidad convención en finanzas. Actualmente me encuentro trabajando como analista de costos en la empresa aceros y COSAC, del rubro construcción. La empresa tiene una antigüedad de más de 20 años, pero yo me encuentro elaborando desde el año 2017. Es muy importante para mí el haber trabajado anteriormente en una empresa del rubro almacenes logísticos, el cual aprendí bastante. Llegué a ocupar un cargo muy importante porque era como analista también de lo que había entrado como auxiliar. Eran tiempos en que yo estudiaba en la universidad y podía, digamos, de alguna forma todo el conocimiento impartido aplicarlo en esa empresa. Muy importante el acompañamiento que recibí de parte de la universidad, en tal sentido que monitoreaban las prácticas. La malla curricular de la universidad, muy bien diseñada, porque justo lo que a veces me impartían los conocimientos, ya me estaban explicando y yo ya me estaba imaginando cómo aplicarlo en el trabajo, porque justo era lo que se daba. En esas circunstancias ha sido muy importante también la parte integral. Hemos recibido lo que es teatro, música, danza, deportes, ¿no? Para mí ha sido una experiencia muy grata y muy bonita. Y a mí me da mucha satisfacción de haber sido egresado de la universidad de Ciencias Humanidades. A veces me llena de orgullo al enterarme de las investigaciones que vienen realizando, siendo catalogada como una de las universidades que más investigan. Me alegra bastante, yo siempre la recomiendo. Me ha fortalecido mis conocimientos, de tal forma que ha hecho que yo me desenhuelva en el trabajo de una manera muy óptima. Y he tenido muchas felicitaciones de mi jefe. Siempre he dejado en alto el nombre de la universidad, por donde he ido. ¿Qué es lo que se ha hecho? Directamente los valores humanos, como son lo que es la empatía, lo que es la solidaridad, ha hecho de que podamos, digamos, en estos tiempos de la pandemia, lograr o salir adelante, no tanto como personas, sino también como empresas, hay un principio en la contabilidad que todo contador debe saber, que es la equidad, tanto con los trabajadores, como con el empresario, como también con el Estado, las entidades que supervisan a las empresas. Con el equipo de contabilidad se ha podido lograr sacar un reactiva que ha servido, pues, para que la empresa siga adelante con todos sus proyectos. Después de la pandemia, y hemos vuelto, se podría decir que estamos cerrando el año de la manera más esperada, ¿no? O sea, no como al 100%, pero comparando, pues, no la situación actual de la economía peruana, hemos podido decir que hemos salido airosos. Es por ello que decidí estudiar en la UCH para convertirme en el profesional que el Perú necesita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!